Bien, ya está grabando. También reiterarles el saludo, gente. Espero que estén bien. Vamos a leer la 2 y la 3, ¿te parece? Ya, empezamos a leer, ¿sí? Dice. Gracias. ¿Sería democracia emotiva aquella en que las mayorías se forman por manipulación de los sentimientos de los ciudadanos? Las élites políticas manipulan los sentimientos y emociones de los electores con el fin de conseguir sus votos, entendiendo la política como el arte y la conquista y conservación del poder por cualesquiera medios. Un procedimiento muy eficaz es lo que yo llamaría la mala retórica. Quien recurre a la mala retórica trata de conocer el bagaje sentimental, cultural y social de sus oyentes, pero con el fin de manipularlo para poder venderle su producto, en este caso, para conseguir su voto. Es un mecanismo para persuadir, como el que se utiliza en el mal marketing, no un procedimiento para convencer de la bondad del producto mediante argumentos. Bien. Entonces, el texto nos habla de algo que según el autor o la autora nos habla de la democracia emotiva. Entonces, dice que la democracia emotiva, es un hombre más lo plantea, lo plantea con mucha claridad. Dice que se forma por la manipulación de los sentimientos. Es una palabra clave, es esta palabra. O sea, es una democracia en la cual al ciudadano se le utiliza de manera sentimental. Las élites políticas manipulan los sentimientos y emociones de los electores con el fin de conseguir sus votos. Claro, apelan, por ejemplo, a que yo de niño he sido pobre o tú que amas a tu patria tienes que votar por mí porque tú amas a tu patria, ¿no? Él es un peruano como yo, yo soy cholo y tú también eres cholo y como cholos tenemos que apoyarnos, ¿no? Entonces, apelan a estas cosas, ¿no? O pobrecita, vota por una mujer porque las mujeres han siempre estado oprimidas, siempre han estado sojuzgadas. Entonces, no se apela, digamos, a razones válidas para un buen gobierno, ¿no? Un buen manejo de la economía, de la seguridad, ¿no? Sino, como ves en las campañas políticas, ¿no? Se apela a la victimización, a cuestiones como, bueno, yo salí adelante con mi propio esfuerzo, ¿no? Tú también puedes hacerlo. Ahora, por eso, a estas personas que actúan así, entienden la política como el arte y la conquista de el poder por cualquier medio, ¿no? Eso nos hace recordar a un filósofo que decía que decía el fin justifica los medios, ¿no? O al menos que se le asigne esa frase, ¿no? Claro, eso nos hace recordar a Maquiavelo. O sea, la democracia emotiva es una democracia maquiavélica. Un procedimiento muy eficaz es lo que yo llamaría la mala retórica. O sea, un procedimiento que utiliza la democracia emotiva es la mala retórica. Quien recurre a la mala retórica trata de conocer el bagaje sentimental, cultural y social de los oyentes. Claro, el político, para convencer a sus electores, utiliza asesores que averiguan cómo es la persona, ¿no? Acá a la persona le gusta el fútbol. Como acá a la gente le gusta el fútbol, entonces ponen futbolistas como candidatos al Congreso. Jálate a un futbolista, ¿no? Entonces él es popular, ¿no es cierto? Y jalan, pues, a Forsyth, ¿no? Claro, claro, así piensan, pues. Porque como él es futbolista de Alianza Lima, Alianza Lima es un grupo popular, entonces ya va a ganar Forsyth, ¿no es cierto? Entonces, eso, pues. O sea, comienzan a hacer un estudio de cómo el pueblo piensa, qué cosa le gusta al pueblo, ¿no? Pero con el fin de manipularlo para poder venderle su producto. En este caso, para conseguir su voto. Es un mecanismo de mal marketing. De frente, ¿no? O sea, no busca para nada que un debate de ideas, ¿no? Lo que se busca es simplemente lograr el poder a toda cosa, ¿no? Y eso lo hacen todos los políticos, como te das cuenta, ¿no? De todo espacio, de todo espectro, de la izquierda hacia la derecha, pues, ¿no? Bien, creo que el techo está bien fácil, ¿no? Está recontra papaya. Bien. A ver, ¿cuál es la clave de la pregunta dos? A ver, en la democracia emotiva, la población elige a sus autoridades haciendo de lado sus sentimientos de emociones, utilizan argumentos válidos a través de procesos... Claro, eclipsando los factores racionales de su elección. Claro, casi. Tres. De acuerdo con el texto, podemos inferir que dentro de una democracia emotiva, la política se caracteriza por... A ver, ¿cuál sería la clave de la pregunta tres? A ver, vamos uno por uno. Ya vamos uno por uno. A ver, de repente yo me equivoco, ¿ya? A ver, ¿cómo se caracteriza la política en una democracia emotiva? ¿No es cierto? Ahí vamos con la uno. No me den la clave, ya vamos uno por uno. Uno. La inmadurez política de la ciudadanía. Por ejemplo, en una democracia emotiva, los ciudadanos son personas que les gusta el fútbol y creen que apoyar a la selección es apoyar al país, es ser patriota, ¿no? O sea, esa tontería, pues, ¿no? Ya, obviamente, ¿la uno qué es? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero, no? Claro, la uno es verdadero. ¿La dos? ¿La dos? Falso. ¿Cierto o no? Falso. Preparación emocional, crítica y consciente totalmente falso. ¿La tres? ¿Verdadero? Claro. Estrategias macabélicas utilizadas por partidos políticos es verdadero. Esto es recontra verdadero, ¿cierto? Claro, muy bien. Ah, la cuatro, ¿no? La cuatro, ¿qué podríamos decir? A ver, ¿qué crees? A ver, más allá de la clave, falta que no haya clave, ¿no? Falta que no haya clave, bueno, si no hay clave se corrige, ¿no? Pero lo importante es la verdad. Claro, es verdadero. Porque precisamente la democracia emotiva cree que el ciudadano solamente debe dedicarse a ir a una elección y elegir, nada más, pues marcar un voto, ¿no? No le interesa a la democracia emotiva que el ciudadano proponga algo, que tenga un sentido crítico, no le interesa eso. Le interesa que solamente cada cinco años tienes que ir un domingo a marcar una cédula, nada más. Esa es tu tarea política como ciudadano emotivo. Claro, muy bien. Creo que es clarísimo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave ahora sí? Por favor. ¿Cuál es la clave? La clave es beso, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos ahora a leer este texto de Maquiavelo, que es bien interesante, ¿ya? Y justamente mira, ve el texto de La democracia emotiva nos lleva a hablar de Maquiavelo, ¿no? Bien, vamos con Maquiavelo entonces. A ver, cuatro y cinco. Dice. Han opinado, Lorenzo, y opinan muchos, que no hay nada tan desemejante y que tanto difiera como la vida civil y la militar. Y se ve con frecuencia los que se dedican al ejercicio de las armas cambiar inmediatamente, no sé por qué hacen esta raya, cambiar inmediatamente de trajes, usos, costumbres y hasta de voz y de aspecto, por parecerle que no cuadran bien los modales del paisano a quien está pronto. Lo que ocurre en nuestros días justifica esta opinión, pero examinada las instituciones antiguas, no se encontrarán cosas más unidas, más conformes, y que se estimen tanto entre sí como estas dos profesiones. Porque cuanto se establece para el bien común de los hombres, cuanto se ordena para inspirar el temor y el respeto a Dios y a las leyes, sería inútil si no existiera una fuerza pública destinada a hacerlo respetar, cuya fuerza bien organizada y a veces sin buena organización, mantiene las instituciones. Por el contrario, sin este apoyo en la milicia, el mejor régimen político y social se derrumba, como las habitaciones de un magnífico y regio palacio, resplandecientes de oro y pedrería, cuando carecen de techo o de defensa contra la lluvia. Qué interesante texto, ¿no? ¿Alguien me puede dar un resumen de esta lectura? Es muy bonito. O sea, digamos, bien ilustrativo de cómo es la política. ¿Qué está diciendo el texto? A ver, así en líneas generales, un resumen así simple. ¿De qué nos habla la lectura? No me pregunten. Jerry Mao, maestra, tú estás por acá. Grande, Jerry Mao. Muy bien, Jerry Mao. Muy bien, hijo. Muy bien, querida María Milagros. Muy bien, hijita, muy bien, maestrasa. Claro, lo que está hablando el texto, estimados colegas, es acerca de la importancia de la vida militar. Muy bien, Alonso. De eso nos hablan, maestros. O sea, qué importante en los regímenes políticos el poder militar. Por eso, por ahí he escuchado de que los militares constituyen el partido político más antiguo del Perú. ¿Tú revisas la historia del Perú? Yo no sé de historia ni datos exactos, pero me tinca que o la mitad o la mayoría de presidentes que ha tenido el Perú han sido militares, ¿no? O al menos si no ha sido un gran sector. ¿No es cierto? Claro. O sea, un montón, ¿cierto? Claro, claro, claro. Es para ponernos a pensar, ¿no? Y aquí lo que dice Macabelo. Ahora, dice, a ver, dice, ¿sabes quién es Lorenzo? Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici es aquel mecenas que le daba plata a Macabelo, ¿ya? Y Macabelo escribía sus obras para él, o sea, digamos, para vanagloriarlo y para darle consejos, ¿ya? Lorenzo de Medici era un banquero florentino, ¿está bien? Bien. Muy bien. Cuando fue el golpe de Estado de Odría hemos vuelto a la normalidad. Lo normal es con los gobiernos militares, pues. Bien. El gobierno de Fujimori también fue un gobierno militar, pues. Claro. Bien. Claro, pero al final estos militares no son personas que han actuado libremente, ¿no? En los últimos 100 años, ¿no? ¿Quién lo puso? El pueblo peruano, la CIA, ¿no es cierto? Claro, el servicio de inteligencia de Estados Unidos. Ellos fueron los que hicieron todo el autogolpe, todo, 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 todo. Es la CIA quien está detrás, la CIA es la que saca presidentes, pone presidentes. Claro, la CIA está metida en todas partes. En Pinochet, por ejemplo, ¿quién lo puso a Pinochet? En Chile, la CIA, claro. Y eso ya está totalmente testiguado, verificado. O sea, no es que Fujimori una mañana se levantó y dijo, voy a llamar a los militares para hacer el golpe de Estado. No, no fue así, sino fue ya todo un plan tramado por la CIA, de más antes. Bien, buena, ¿no? Interesante. Bien. Ahora, hay bastantes diferencias, dice el texto, hay bastantes diferencias entre la vida civil y la militar, bastantes diferencias. ¿No es cierto? Ahora, esto es tan claro, la diferencia entre la vida civil y militar, que los militares, o sea, los que se dedican al ejercicio de las armas, automáticamente los militares cambian de costumbres, cambian de, hasta de voz cambian, ¿no? Porque los militares consideran, los militares consideran de que hay que hablar diferente a los civiles, por eso dicen, por parecerle que no cuadran bien los modales del paisano a quien está pronto. O sea, yo soy militar y yo no voy a hablar pues como cualquier civil, ¿no? Yo tengo que hablar con firmeza, con rudeza. ¿Han escuchado hablar del general Montoya? Ese señor gordito que va a hablar todavía en serio, bien así parco, ¿no? Vamos a derrocar, ahora sí tenemos los votos para sacar a Castillo. Para toda su vida para pensando en eso, creo que él se levanta pensando en Castillo, él se duerme pensando en Castillo, sueña con Castillo y con votarlo, ¿no? No habla de otra cosa, ¿no? Él no habla de hay que mejorar las escuelas, hay que establecer leyes para que haya un mejor sistema de salud, qué sé yo, pues, ¿no? Pero él para pensando en Castillo, tú le escuchas, su única forma de hablar es Castillo, no tiene otra cosa que hablar. Pero más allá de eso, es un señor que habla bien parco, bien serio, pues es militar, bien así, disciplinado, tiene una pinta así, de un hombre bien duro en sus expresiones. Bien, eso es lo que dice Maquiavelo, los militares tienen esa actitud, que cuando ya se meten a la vida de las armas, comienzan a cambiar su voz, sus costumbres. Ahora, porque no les parece correcto los modales del pueblo, digámoslo así. Ahora, lo que ocurre en nuestro, es válido hacer eso, dice, ¿no? Actualmente es válido hacer eso, pero si examinamos la historia, dice Maquiavelo, no se encontrarán cosas más unidas, más conformes y que se estimen tanto que estas dos profesiones, o sea, la vida civil y la vida militar, o sea, la vida civil y la vida militar siempre ha tenido una gran estima y sobre todo la militar, o sea, a veces cuando hay chicos vagos que no estudian y los padres dicen, tienen que meterse al ejército, hay que hacer levas que se lo lleven al cuartel para que sepan lo que es la disciplina, porque estos chicos son unos vagos, son unos flojos, como que la vida militar tiene esa estima de ser visto como una vida de disciplina, de esfuerzo, ¿no? Bien, ahora, ¿por qué? Porque busca el bien común, porque inspira temor, busca el respeto a Dios y a las leyes, mira, ya casi, cuando nosotros buscamos el bien común, cuando nosotros queremos inspirar temor, cuando nosotros queremos que respeten adiós a las leyes, tenemos que utilizar una fuerza militar de todas maneras, no sería posible, acá dice, ¿no? Sería inútil, sería inútil si no hubiese una fuerza militar, o sea, si queremos esto, que estoy marcando ahorita, tiene que haber una fuerza militar obligatoriamente para hacerlo respetar, claro, entonces, gracias a ello se mantienen las instituciones, por el contrario, si no hay apoyo de los militares, hasta el régimen más poderoso que existe, se va a derrumbar, o sea, si los militares le sacan la vuelta al presidente, ya fue el presidente, o sea, el presidente debe estar bien, bien, bien metido con los militares, siempre, 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 interesante, 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 una de las, digamos, el régimen de Maduro, la presidencia de Nicolás Maduro se mantuvo básicamente por dos cosas, porque tenía un partido político muy organizado, con gran apoyo popular en Venezuela, muy organizado, tú revisas la historia del Partido Socialista Unido de Venezuela, es un partido político muy organizado, demasiado organizado, que no se compara con ningún partido del Perú, y es un partido súper organizado, sorprendentemente organizado, y ese es un pie, ¿no?, del gobierno de Maduro, y el otro pie es los militares, los militares han cerrado filas totalmente a favor del gobierno venezolano, entonces, por esos dos pies es porque se mantuvo la presidencia de Maduro, pese a todo lo que pues ha pasado, la crisis, las amenazas de invasión de Estados Unidos, es más, los mismos agentes de Estados Unidos abiertamente, buscaban y le decían al general, al jefe de los militares en Venezuela que apoya a Guaidó, señor, no sé cómo el termo, Padrino López, señor Padrino López, es la hora que usted apoya el gobierno constitucional de Guaidó, deja de apoyar a Maduro, o sea, le invocaban a él, porque sabían que si él, ese es el jefe de los militares de Venezuela, terminaba apoyando al presidente que puso Estados Unidos como presidente de Venezuela, y no a Maduro, se caía a Maduro también, es interesante, o sea, la importancia que tiene el poder militar, igual ocurrió con Fujimori, pues exactamente lo mismo, tuvo un apoyo enorme de las Fuerzas Armadas, ¿cuál es la clave de la 4? Beso, ¿no? Beso, claro, beso, ¿cuál es la clave de la 5? Avión, ¿no es cierto o no? Claro, avión, 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 excelente, 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 Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos ahora a hacer un resumen de lo que hemos estado hablando, porque nos hemos salteado realmente, y vamos a hacer una pequeña teoría muy simple, ¿ya? Hemos leído dos textos, está muy bien. Todo sistema político en la actualidad, hijo, es una dictadura, todo, desde Castillo, todos, todos, para mí entender, todos, todo régimen político en la actualidad es una dictadura, o sea, ¿en qué lugar gobierna el pueblo? Claro, en todos lados son una dictadura, pero con eso no quiere decir que sea malo, hay dictaduras y dictaduras, pero si hablamos de que democracia para mí, o sea, ¿qué es democracia? Me estoy preguntando mi opinión, democracia es el gobierno del pueblo y en realidad existe una dictadura, ¿y dictadura de quién? De las grandes empresas, de las corporaciones, de las farmacéuticas, de los bancos, una dictadura de la burguesía. Bien, vamos con las teorías políticas, profesor, vamos con el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy es acerca de la política, ¿ya? La política política y que tiene que ver su visión con la filosofía, ¿no? Ponemos por acá, profesor, el sentido de la política, claro, claro, por ahí va, querido gente, por ahí va. Entonces ponemos, profesor, la filosofía política, política es la rama del pensamiento filosófico que aborda problemas como, por ejemplo, problemas políticos, evidentemente, como por ejemplo, un problema político fundamental es ¿qué es el Estado? ¿qué es el Estado? ¿cuál es el objetivo sentido? ¿cuál es el objetivo o sentido, si quieres comenzar en el título, ¿no? de la política, o sea, ¿para qué sirve la política? Claro, ¿qué es un ciudadano? ¿qué es un ciudadano? Son temas políticos, ¿no? Otra pregunta política podría ser ¿en qué consiste? Es un debate, ¿no? ¿en qué consiste la democracia? La democracia. ¿Qué es la política? Entonces, a partir de acá aparecen las llamadas teorías naturalistas sobre el Estado. Entonces, estas teorías naturalistas consideran que el Estado es una organización natural, natural, anterior a los individuos. Su objetivo, el objetivo del Estado es que el hombre garantice su felicidad y se desarrolle como tal, o sea, se desarrolle como humano. Dentro de las llamadas teorías naturalistas está, por ejemplo, la filosofía profesor de Platón. Platón, ¿no? Ahí tienes Platón, ¿no? Entonces, Platón sostiene de que el Estado ideal, los Estados de la naturaleza, voy a poner, ¿no? Los Estados de la naturaleza, naturaleza, deben ser, a ver, gobernados, ¿por quiénes? A ver, ¿por quiénes? A ver, a, a, o el rey filósofo. Estados de la naturaleza, deben ser gobernados por, por filósofos, ¿no? Por filósofos. Claro, para ti, hasta garantizar la justicia, garantizar la justicia. Justicia, claro, de Platón. También está Aristóteles, que considera de que el Estado tiene por objetivo dar felicidad al ciudadano. El hombre por naturaleza es un animal político y hay un orden natural de mando y obediencia, lo que se llama servidumbre por naturaleza, ¿no? Entonces, nunca te olvides, profesor, ponemos por acá, nunca te olvides ¿qué dices? Pero Platón sí menciona un gobierno con leyes. Claro, bueno, tiene que tener leyes, obviamente. Entonces, ponemos por acá, vamos a ponemos por acá la teoría política de Platón, a ver qué imágenes, para poner imágenes, mucha letra también es feo. Imágenes, ¿sí o no? Ah, esta imagen es por acá. Entonces, acá está, profesor, las tres clases sociales, ¿no? Para Platón, los gobernantes, los guerreros y los artesanos. Ahí está. Entonces, el objetivo de la vida política es, evidentemente, alcanzar un orden. Aristóteles, ¿qué considera? Aristóteles considera, chicos, de que, una vez de esto hablamos, ¿no? tú pones un panal de abejas. Entonces, la naturaleza, dice Aristóteles, no hace nada por gusto. La naturaleza hace algo por un propósito. Por ejemplo, la naturaleza dispone que las abejas vivan en un panal, para que de esa manera las abejas se desarrollen como tal, se desarrollen como abejas. De tal manera que dentro del panal, que es un organismo natural, parte de la naturaleza, ¿no es cierto? O elemento integrante de la naturaleza, existe obviamente clases de abejas, ¿no es cierto o no? Clases de abejas. Entonces, de acuerdo a si la abeja es reina, sanga, no obrera, cumple una función dentro del panal. La abeja es reina no porque decidió ser reina o porque eligieron reina, sino porque esa es una disposición de la naturaleza. Entonces, eso permite de que el panal tenga una armonía y las abejas vivan felices. Así supone Aristóteles. Entonces, así como la naturaleza dispone que las abejas vivan en un panal, igual, tú pones, por ejemplo, la polis griega, Entonces, del mismo modo, los seres humanos viven en una polis. Entonces, ese es un orden natural. Es algo que, no que el hombre decidió vivir en una ciudad, no, sino es que es algo que la naturaleza ha dispuesto, sí. Y así como dentro del panal de abejas existe, pues, abeja reina, abeja sanga, nobera, ¿no? En el Estado, dice Aristóteles, también existe, ¿no? Pones esclavismo griego. Existe, profesor, gente que manda, gente que obedece. Y eso es una disposición natural. Entonces, la naturaleza es sabia. La naturaleza dispone cómo debe ser la vida del hombre. De esa manera, el hombre es un hombre bueno, es un hombre feliz. Impresante, Aristóteles. Y precisamente esas teorías, chicos, se llaman naturalistas. O sea, ¿qué es una teoría naturalista? Una teoría naturalista es aquella que considera de que las organizaciones sociales no son organizaciones que el hombre deliberadamente ha creado por conveniencia, ¿no? Si no son organizaciones en las cuales el hombre participa porque así es su naturaleza. El hombre es un ser tan natural, dice Aristóteles, como un panal de abejas, como una manada de leones, como una manada, un enjambre de insectos cualquiera, ¿no? Un grupito de hormigas. Entonces, esos seres son seres sociales, pero el hombre, dice Aristóteles, es aún más social que los animales mencionados porque el hombre posee lenguaje y gracias al lenguaje el hombre distingue entre el bien y el mal. Pero no es porque el hombre decidió serlos, porque esa es una organización natural. De tal manera que el gobernante, dice Aristóteles, el gobernante debe ser un gobernante bueno, bueno, porque solamente un hombre bueno puede lograr que los demás seres humanos alcancen la felicidad. El malvado, la persona mala, no puede ser un buen gobernante, porque al final el malvado, ¿qué va a pensar? Su beneficio personal. Entonces, no podemos garantizar, dice Aristóteles, un gobierno bueno si la persona es malvada. Una persona malvada, ¿cómo va a gobernar bien? Por eso es que Aristóteles considera que el objetivo del Estado es precisamente garantizar esa felicidad. Ahora, pero te estaba comentando, yo me acuerdo que te estaba comentando hace un ratito de la filosofía de Santo Tomás de Aquino. ¿No es cierto o no? Santo Tomás de Aquino. Entonces, Tomás de Aquino dice cosas parecidas a Aristóteles. Yo estoy de acuerdo con Aristóteles. El hombre por naturaleza es un ser social. El hombre por naturaleza es un animal político y existe un orden natural de mando y de obediencia. Eso sí, no cabe duda. Pero nosotros buscamos una felicidad superior. O sea, ¿cuál es la felicidad superior del hombre? La felicidad, la felicidad superior es una cuestión de orden. Si alguien me quiere preguntar algo, la pregunta debe ser bajo la opción para todos. Porque si yo respondo una pregunta que me hacen para mí, entonces, la gente que está escuchando no va a entender de qué estoy hablando. Entonces, tomen en cuenta eso. Si quieren que le responda preguntas, tienen que modificar su chat en la opción para todos. Bueno, entonces, para Aristóteles, perdón, para Tomás de Aquino, la felicidad superior no es tanto una felicidad material, él es cristiano. Entonces, durante el feudalismo aparece lo que se llama el derecho. El derecho se desarrolla muchísimo y en particular lo que se llama el derecho canónico. El hecho de que la iglesia tiene más poder que los estados. en el año 800 se corona el Papa León III corona a Carlo Magno. Esta imagen es bastante importante. Entonces, en esta imagen se ve claramente la primacía de la iglesia frente al Estado. ahora, a partir de esto, siglos después, porque estamos hablando del año 800, el día de Navidad, es una cosa muy simbólica, el día de Navidad, Carlo Magno es proclamado y coronado como emperador del Imperio Romano de Occidente, que ya no existía, pero por entonces tenía cierto privilegio llamarse así. y es el Papa quien lo corona. Entonces, eso permitió a que parezcan filósofos tiempos después, siglos después, como Santo Tomás de Aquino, que justifiquen precisamente esa primacía de la iglesia frente al Estado. Entonces, el rey es rey por derecho divino. Es porque Dios ha decidido que él es el rey. De ahí que Tomás de Aquino tiempo después sostiene, obviamente, que la iglesia católica, obviamente, debe predominar en sus decisiones frente a las de los Estados, a las decisiones de los Estados. Ello porque el poder religioso, el poder divino, ¿de acuerdo? busca la felicidad superior, llevar conducir, voy a poner, conducir al hombre hacia el reino de los cielos. Claro. Interesante, ¿no? Interesante. Entonces, la iglesia debe mandar en los Estados. Entonces, acá existe todavía un orden de mando y obediencia, un orden natural, pero ese orden natural de yapa, de agregado, es pues también un orden divino. Buena, bueno, bueno. Bien, que está bien, pues, querido Edwin, si tú estuvieras todo en el feudalismo que hoy se ha dicho, que está bien, que es un orden natural. el feudalismo, como estoy comentando, se basó, también empleó las ideas aristotélicas, porque el señor feudal tiene más nobleza, es superior al campesino, es superior a los obreros, a los trabajadores. Hay un orden natural. Bien, ¿otra pregunta que quieran hacer hasta acá? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Hasta aquí todo claro? Olenka Zimmerman Ponemos a otros, ponemos las teorías Uy, ¿qué pasó? Ponemos, profesor, ahora las teorías contractualistas acerca del Estado. Voy a guardarlo para que obviamente no se vaya a perder este texto. Sería un desastre si se pierde, profesor. Ponemos acá. teorías del sentido de la política intensivo San Marcos. Ahí está. Listo. Ahora sigue guardado y vamos a ver ahora las teorías contractualistas. Ponemos por acá, profesor, ponemos las teorías contractualistas sobre el Estado. Entonces, el contractualismo vendría a ser algo opuesto al naturalismo. Considera que el Estado es una organización artificial creada, generada, voy a poner, generada por individuos a través de un contrato, contrato libre. Justamente, profesor, de ahí viene el nombre contractualismo. Su objetivo, el objetivo del Estado es garantizar, garantizar, principalmente, claro, principalmente el bienestar del hombre. No tanto la felicidad, sino el bienestar. O sea, que el hombre esté tranquilo. Porque cuando se habla de felicidad es más que nada un problema aristotélico, un problema platónico, sino que el hombre esté tranquilo. Veamos mejor casos particulares para darnos cuenta. Muchas veces nosotros a veces hemos escuchado que con nuestro esfuerzo haremos grande a nuestro país. quizás por ahí en algún eslogan podemos verlo. Con nuestro esfuerzo haremos grande al país. Al país. De repente sale de México, sale de de algo así parecido. Entonces, por ejemplo, cuando se habla acerca del día del trabajador, del proletariado, del día de la clase obrera, que este es un ejemplo muy bueno. Entonces, es el esfuerzo de cada trabajador quien saca adelante a la organización estatal, ¿no? Al Estado, a la sociedad, a la empresa. Eso está bien. Eso está bien. No es nada malo. Pero esa es una visión en la cual, como entenderás, maestrazo, pone bastante énfasis en los individuos. O sea, soy yo, Martín Ortega, el trabajador, quien hace con su trabajo grande a su país, quien hace grande a su empresa donde trabaja. O sea, soy yo quien hace grande a mi grupo. Entonces, primero soy yo, pues, no es que yo hago grande a mi país. Si hacemos una comparación, por ejemplo, muy sencilla, muy simple, ponemos por acá, por ejemplo, para el naturalismo. Para el naturalismo, lo que hemos estado viendo, acá tienes el Estado, ¿de acuerdo? Acá tienes el Estado y acá tienes el individuo. ¿De acuerdo? El individuo. Listo. Según el naturalismo, es el Estado, es la organización estatal quien hace grande al individuo. O sea, digamos que es Atenas, digamos, Atenas quien hace grande a Sócrates. Sócrates no engrandece a Atenas, sino al revés. Es Atenas quien engrandece a Sócrates. Sócrates es un gran filósofo debido a Atenas. Así se piensa bajo la lógica naturalista. Entonces, primero, no es el individuo. Primero es el Estado. Yo soy grande por mi Estado. Yo soy grande por mi familia. Ahora, esta es una visión muy diferente, profesor, al contractualismo. El contractualismo piensa exactamente al revés. Tú tienes acá el Estado y tienes acá al individuo. como entenderás, como entenderás, para el contractualismo, para el contractualismo es el individuo, el individuo quien hace grande al Estado. O sea, soy yo con mi esfuerzo quien hace grande a mi país. Si Sócrates hubiese vivido en la actualidad, pues se diría, no, Sócrates es quien hace grande a Atenas. Entonces, si tú te das cuenta, la visión contractualista es bastante, bastante opuesta a la teoría naturalista. Por supuesto, querido Alonso, por supuesto, hijo, el marxismo no es precisamente una teoría contractualista, el marxismo, se refiere al marxismo, no es una teoría contractualista, pero evidentemente, pues al ser una teoría del siglo XIX, siglo XX, toma el contractualismo, asuma algunas cosas, como qué cosas, de que el Estado, por ejemplo, para el marxismo, no es una organización natural como el panal de abejas, como pensaba Aristóteles, sino que el Estado es una institución creada por intereses de clase, o sea, una institución artificial. Claro, muy bien, muy bien. Bien, bien, bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, 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 ¿todo claro? Todo claro, todo claro, todo claro, todo claro. Bien. Lo que quieras, puedes preguntarme lo que quieras. Ya vamos a avanzar, ¿ya? Entonces, vamos a borrar ya esto de acá. ¿No? Y vamos a avanzar con los filósofos. Por ejemplo, acá tenemos, profesor, a Nicolás, obviamente, Maquiavelo, ¿no? Podemos acá, a Nicolás Maquiavelo. Entonces, Maquiavelo propone lo que se llama, y acá siempre es bueno poner en cuenta, el realismo político, ¿no? Claro. Entonces, él dice, ¿no? La política es amoral y su objetivo es el poder. Frente, frente, frente. Entonces, el hombre busca siempre el poder, para eso emplea la política. Y ahí que el político, que es el príncipe, ¿no? Hace de todo, de todo, por alcanzar y mantener el poder. De ahí la frase que se le adjudica Maquiavelo, bien famosa, ¿no? El fin justifica a los medios. Claro. Entonces, hace un rato hemos leído para Maquiavelo lo importante que es el poder militar, ¿no? Importantísimo. Entonces, Maquiavelo es una persona que dice, o sea, mientras que Tomás de Aquino, Aristóteles, ¿no? Nos está hablando, ¿no? El objetivo de la política, el objetivo del Estado es hacer feliz al hombre fuera, acá dice Maquiavelo, ¿no? Hacer feliz, eso para empezar nunca ha existido. Yo reviso la historia y yo reviso la historia sobre todo, la historia de Roma y la historia demuestra que eso que dice Tomás de Aquino, eso que dice Aristóteles, es mentira, eso nunca ha ocurrido, eso más son deseos de ellos, ellos quieren, dice Maquiavelo, Aristóteles y Tomás de Aquino quiere que así sea el Estado, ¿no? Una organización que busca la felicidad, pero eso no existe, pues, eso está en la cabeza de ellos. El Estado es una institución para sojuzgar a la gente y el político hace de todo por tener poder, nada más. O sea, es normal, dice Maquiavelo, es normal en política mentir. O sea, nadie tendría por qué sorprenderse. El político miente, así como el perro ladra, el político miente. Y así como para nadie, pues, en una pregunta mienta, tiene que decir, ¿por qué los perros ladran? O sea, es una pregunta absurda, ¿sí o no? Ya, entonces, igual, es absurdo decir, ¿por qué el político miente? ¿Cómo puedes decir eso? El político miente porque es naturaleza, es así, ya está. Y la política no tiene ningún objetivo, digamos, alcanzar la felicidad. Si el objetivo es el poder, hay que hacer de todo. Y si quizás para tener poder y mantenerlo hay que ser feliz al ciudadano, se hace feliz, pero eso no es el objetivo verdadero. El objetivo verdadero es mantener el poder. Eso dice Maquiavelo. Muy bien. Y es lo que hacen los políticos de ahora. Por eso se llama arraísta político. Porque él dice, yo muestro las cosas como son. La política no es el arte del deber ser, del deber ser, no. La política, dice Maquiavelo, es el arte de lo que es. Y lo que es es lo que yo te digo. Nada más, es político. Entonces, a partir de ahí tú te das cuenta y dices, entonces, todo es política, todo es política, todo es manejo de masa, manejo de publicidad. Todo, todo, todo. Interesante, la política está metida en el fútbol, en los deportes, en el arte, todo es política. Todo, todo. De ahí la frase de Maquiavelo, el fin justifica a los medios. El fin justifica a los medios, profesor. Es una frase que nunca lo dijo Maquiavelo, pero se la adjudica, se la adjudica él. ¿De acuerdo? Vamos a ver la frasecita. Nunca lo dijo, pero que resume su pensamiento, sí lo resume muy bien. Claro, muy bien. ¿No? Interesante. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Te acuerdas? Yo siempre pongo esto, ¿no? ¿Te acuerdas cuando pongo esto? ¿Te acuerdas esto? ¿Te acuerdas esto? ¿Te acuerdas? ¿Cómo nos engañaban? O sea, mira, ¿cómo nos...? Este es un engaño. O sea, más allá que no te guste Castillo, pero este es una mentira. O sea, este es mentira. O sea, ¿qué están engañando? Pero esto es política. Es engañar, engañar, engañar. Nada más. O sea, nos agarran de tontos. ¿No? Por ejemplo, esto, ¿no? Viva Cuba, Libre sin comunismo. En Cuba no hay comunismo. O sea, que es el bien tonto. Igual, claro, ¿no? Claro, también eso es mentira. También es mentira. Mentira. O sea, tanto Castillo como mi tío Porqui son un par de mentirosos. ¿Entiendes? Son simplemente unas, no sé, ya no puedo calificarlo más fuerte porque soy profesor, estamos en clase. Pero los dos son mentirosos. Mentirosos. Pero así es la política, ¿no? La política es el arte de mentir. Eso lo dice Macabélo. Macabélo ya lo dijo hace tiempo, ¿no? Pensar que hay comunismo en Cuba. Eso es, para empezar, quien piensa así es que no está llevando bien la academia. Claro. Así es, pues bueno, en fin. Al fin, al fin. Así, bastante. Esta campaña hubo también en Colombia. Por ejemplo, en Colombia. en Colombia, en Colombia. Colombia. Y ganó Petro. Petro, que es como un castillo, como un serrón de allá, ganó, ganó Petro las elecciones. Iván Duque. ¿Tú sabes quién es Iván Duque? Iván Duque es amigo de los narcos. Iván Duque tiene, tú tienes que averiguar. Iván Duque, narcotráfico. ¿De acuerdo? Narcotráfico. Este tipo se presenta como un luchador contra el narcotráfico, ¿no? Ya, sí, narcotráfico. Pero él se toma foto con narcos. Se toma foto con narcos, es un jete narca. O sea, él está metido hasta el cuello con el narcotráfico. Pero es el presidente de Colombia. Y así, así tú puedes averiguar. Ahora, claro, él va a decir, no, voy a luchar contra el narcotráfico. Obviamente, ¿qué va a decir? Por si tú averiguas más tu vida, se da cuenta que él está metido en muchos asesinatos. Así de simple. Mira, mira. Él se llama Álvaro Uribe, es su jefe de eduques. Y así puedes averiguar. Interesante, ¿no? Es Maquiavelo. Buena, Maquiavelo. La política al final es eso, es poder y engaña, miente. No hay que sorprendernos. Pero también está, profesor, el padre del liberalismo. Nunca hay que olvidar más de este señor. ¿Quién es? John Locke. John Locke. Claro, John Locke, es inolvidable John Locke. John Locke. John Locke, profesor, consideraba de que el hombre, claro, genera el Estado para proteger, con el fin de proteger, proteger sus derechos naturales a la vida, libertad y propiedad. Claro, el mejor sistema de gobierno, dice Locke, es el parlamentarismo. Claro, entonces Locke es el ideólogo, profesor, de lo que se llama las monarquías parlamentarias. en Europa, en Europa, las llamadas monarquías parlamentarias, aquella donde el rey está sujeto a una constitución. John Locke fue partidario, profesor, abiertamente partidario, de la denominada revolución, revolución gloriosa de 1688 en Inglaterra. John Locke era un médico. Él apoyó esta revolución que es la que va a instaurar precisamente la el parlamentarismo en Inglaterra, que es, como lo sabes, un régimen político que hasta ahora existe. Que la reina de Inglaterra se sujeta a una constitución y sujeta a leyes y sujeta a un congreso, eso es gracias a esta revolución que Locke fue partidario. Y por eso que Locke escribe obras como cartas sobre la importancia. Entonces, Locke comenzó a hablar acerca de lo fundamental en la carta sobre la tolerancia, sobre lo fundamental que es mantener la libertad del hombre. Hizo dos ensayos sobre el gobierno civil. De tal manera que Locke comienza a plantar la tesis que se conoce con el nombre del liberalismo. O sea, el hombre, dice John Locke, bebito, nace totalmente libre. Nosotros pones, por ejemplo, un recién nacido. Vamos a ver, un recién nacido. O sea, este bebito viene al mundo, dice Locke, básicamente con tres derechos. Derechos dadas su condición de hombre. Derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. De esos tres derechos, el primero, el fundamental, la mamá de todos los derechos, es el derecho a la propiedad. Sin propiedad no hay nada, no hay nada, no hay vida, no hay nada. Ahora, ¿cómo ese bebito obtiene propiedad? Dice Locke. Ese bebito obtiene propiedad de una única manera, trabajando. Entonces, cuando el ser humano comienza a trabajar, comienza a obtener propiedad. Entonces, la propiedad es un derecho inviolable. Ahora, pero, obviamente, para trabajar y para vivir, el bebito no puede estar solo. Entonces, el bebito no le queda otra más que juntarse con los demás. Juntarse con los demás, comienza a vivir con los otros. Y de ese modo, funda una organización llamada el Estado. Entonces, el Estado es la suma de las voluntades del hombre. El hombre, el bebito, nace con cien de libertad, digamos, cien. Pero, para formar el Estado, de esos cien, el ser humano deposita algo al Estado, unos treinta, digamos. Entonces, el Estado es la suma de las voluntades y las libertades de los individuos. De tal manera que ya no tiene cien. Como dio treinta, le queda solamente setenta libertad. Entonces, dentro del Estado la libertad del hombre es una libertad restringida. ¿Por qué? Porque la otra parte de la libertad el hombre le da al Estado para que lo proteja, para que proteja al hombre. De ahí que nosotros acá no podemos hacer lo que nos da la gana. Claro, obviamente. Yo tengo libertad, seguro, pero mi libertad sale restringida porque el Estado es que me tiene que proteger y cuidar. Entonces, lo considera de esa manera de que el ser humano es un ser que nace solo, nace tabla rasa, como lo sabes, nace solo, pero no puede vivir solo. Y como no puede vivir solo, entonces, el Estado está para ello, para que sea generado por hombres libres y que tenga por misión resguardar, cuidar la libertad del hombre. ¿De acuerdo? Y otro filósofo muy importante, aparte de Locke, profesor, es un señor que es fundamental porque esto pregunta en la universidad, profe, que se llamó Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. ¿De acuerdo? Thomas Hobbes. Entonces, Thomas Hobbes sostiene de que el hombre es malo por naturaleza y está en permanente guerra. En permanente guerra. pero el hombre no es onso. El hombre no se puede, se da cuenta de que si está en permanente guerra, el hombre se puede extinguir. Entonces, para ello, para ello, para evitar, para imponer, imponer la paz, o sea, la paz se impone, hijo, para imponer la paz, entonces, el hombre genera al Estado. pero como el hombre es malo, dice el tío Hobbes, como el hombre es malvado, entonces, el Estado, para imponer la paz, no debe ser un Estado parlamentario, no, no, no. El Estado debe ser todopoderoso, poderoso, restrinja la voluntad del hombre. Claro, de ahí que Thomas Hobbes, bueno, todo esto está en una obra de Hobbes, llamado Hobbes, vamos a ponerle su carita, ya, para que lo conozcas, cómo es Hobbes, ahí está el tío Hobbes, ahí está el tío Hobbes, y el tío Hobbes, profesor, es un inglés, es un ideólogo de las llamadas monarquías absolutas, y de también los regímenes totalitarios. En líneas generales, profesor, ¿qué es un régimen totalitario? Bueno, vamos a presentar a uno, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XX, el nazismo, los nazis, el nazismo alemán, claro, es un régimen totalitario típico, ¿no? Clásico. Profesor, ¿qué diferencia hay entre un régimen totalitario y una dictadura? Yo lo digo, ¿ya? Por ejemplo, comparemos el régimen de Hitler con la dictadura famosa de Fujimori. El señor Fujimori, como lo sabes, era un hombre que quiso copar las instituciones públicas, o sea, Fujimori controló el Tribunal Constitucional, el Congreso, la prensa, el Poder Judicial, de hecho, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, o sea, lo que se llaman los medios públicos, Fujimori los controlaba. Como que Fujimori directamente no le interesaba muchísimo la vida íntima de las personas, él estaba más abocado en tener una buena imagen y de controlar, repito, los organismos públicos y la prensa. Entonces, Fujimori estableció una típica dictadura. Ejemplo, en sentido contrario, el régimen como el nazismo no fue así. Los nazis, Hitler en particular, no estaba solo interesado en copar las instituciones públicas, que claro que lo hizo, sino también estuvo muy interesado en involucrarse en la vida íntima de las personas. Hitler diseñó todo un estado en el cual prácticamente el individuo quedaba disuelto. El individuo como yo soy, Martín Ortega, que tengo mis propias ideas, mi propia forma de ser, mis gustos, eso quedó disuelto. Todo está en favor de la masa. Hablando quizás de una manera un poco más sencilla, más simple, el régimen nazi estaba recontrainteresado inclusive de cómo debe ser la educación de un niño, cómo debe presentarse un niño, cómo debe saludar un niño, qué carrera universitaria estudiar ese adolescente, ese régimen totalitario. O sea, de que yo tengo la vocación de ser ingeniero y no médico, eso al estado nazi le importamos un pepino. La voy a entender. Para esta localidad necesitamos médicos, médicos, pero aquí no hay médicos. Entonces vamos a seleccionar un grupo de estudiantes para que obviamente estudien medicina y una vez que se gradúan de médicos llevarlos acá. No me interesa que ese grupo de estudiantes no les guste, les guste el derecho, a mí qué me importa. No me interesa eso, me interesa lo que tú tienes que aceptar lo que estoy diciendo yo. Ya, ese es el régimen totalitario. ¿De acuerdo, Diana Carol? Buenos días. Entonces, en líneas generales, ¿qué diferencia hay entre una dictadura que un régimen totalitario? Es que en una dictadura el dictador busca copar las instituciones públicas, nada más. No le interesa directamente la vida privada de la gente. En cambio, en el régimen privado, perdón, en el régimen totalitario, totalitario, en los totalitarismos, se busca controlar inclusive la vida privada, lo que se llama la esfera privada, el ámbito privado, público también, público y privado, al punto que va a buscar el régimen totalitario disolver las diferencias, disolver las individualidades en favor de la masa, en favor del pueblo. ¿Ya? Eso debes tener en cuenta. Y Thomas Hobbes, Thomas Hobbes, ¿Ya? En su obra Leviathan, profesor, ¿Ya? Ahí está la portada Leviathan, que es bien bonito, mira, mira, el bacán, esa portada, es la portada del libro de Hobbes, claro, mira, ahí está la obra, El bacán, mira, Leviathan. Entonces, profesor, en esa obra, mira, acá se presenta al rey como un gigante, como un monstruo, gigantesco, y mira, si le miramos una parte más cerquita, mira, dentro de este rey está constituido por individuos, mira, los individuos están todos mirando al rey y son parte del rey, interesante, ¿No? Mira, interesante este dibujito, ¿No? Muy, muy bueno, muy bacán, el Leviathan, mira, ves personas chiquititas, ¿No? Enanitas, mira, el rey es el que sume todo, vamos a ponerle, ¿No? Será que es mi totalitario, caracho, ¿No? Que hay libertad, libertad, hay mi libertad, derechos humanos, derechos humanos, hoy, tú que me vas a obedecer, caracho, acá no hay derechos humanos, estoy engañado, muy totalitario, buena, ¿No? Interesante, interesante, muy bien, Thomas Hoppe, bien, entonces vamos a seguir leyendo, y vamos a, con proseguir, vamos a proseguir, a ver, vamos con la primera pregunta, para ir avanzando ya, a ver, ¿Cuál es la clave de la pregunta uno? Dedo, ¿No? El principio y fin del estado, es el individuo, uno de dos, dos casas, tres besos, cuatro besos, cinco avión, ahora vamos a leer, seis y siete, ¿De acuerdo? Seis y siete, dice, a ver, siempre con calma, con calma, a ver, con tales puntos de apoyo, decisión individual, libre y racional, posibilidad de cooperación social, beneficiosa, armonía naturalista, edifica Locke, su concepto de consenso. Este, es un acuerdo libre y voluntario, entre individuos portadores, de derechos subjetivos absolutos, en beneficio común, que fundamenta un estado limitado. El concepto Lockeano de consenso es totalmente opuesto, por tanto, a la idea de obediencia a los monarcas por obligación del derecho divino, en el que supuestamente se originaría su poder. Se diferencia también de la obediencia por coerción, es decir, la que se consigue mediante el uso o la amenaza de la violencia, por costumbre o por manipulación, y engaño de los gobernados por los gobernantes, según las explicaciones propias del enfoque maquiaveliano y realista. Bien, voy de nuevo, ¿ya? Interesante. A ver, Locke habla de que la idea del contrato social, del contractualismo, del consenso, se basa en estos puntos de apoyo. Una decisión individual, por parte de personas libres y racionales, la posibilidad de cooperar, claro, para formar un Estado, primero, el hombre debe decidirse por eso, y esa decisión es libre. Segundo, el hombre debe entender y ser afín a cooperar con los otros. Y tercero, buscar una armonía. Sobre esos tres puntos de apoyo, Locke plantea su teoría de que los Estados son generados por consenso, por acuerdo. El consenso que permite la elaboración del Estado, es un acuerdo libre y voluntario, entre individuos, miren, cómo enfatizan mucho los individuos, o sea, los individuos son los que crean el Estado. Estos individuos portan derechos, ¿como qué derechos? Hemos dicho, a la vida, a la libertad, a la propiedad. Ahora, estos fomentan un Estado, un Estado limitado. ¿En qué sentido es Estado limitado? En que no es como Hobbes, el Estado para Locke, no es un Estado totalitario, no es un Estado que hace lo que le venga la gana con los individuos, sino es un Estado que está limitado por las leyes, está limitado por el deseo del hombre individual de ser protegido. Por tanto, el concepto de Locke sobre el consenso, o sea, la teoría de Locke sobre el Estado, es totalmente opuesto a el derecho divino de los monarcas feudales, Carlos Magno se basaba en el derecho divino. Yo soy rey porque me coronó el Papa y como el Papa es representante de Dios, entonces yo soy rey porque Dios quiso que yo sea rey. Eso se llama derecho divino. Entonces, los monarcas en la Edad Media se presentaban como reyes debido a que Dios decide, decidió que ellos sean reyes. Yo soy rey por mandato de Dios. Muy bien, Sandra. Claro, basándonos en el providencialismo de Agustín. O sea, Dios determina la historia y como Dios determina la historia, Dios decide quién manda. ¿Sabes quién pensaba así también? Tiene un tufillo a eso, Bartolomé Herrera. ¿Te acuerdas de Bartolomé Herrera? Bartolomé Herrera, el peruano conservador, pensaba de esa manera. Herrera decía, Dios elige a los más inteligentes y los más inteligentes son los que deben gobernar. ¿No es cierto? Eso se llama derecho divino. Ahora, pero Locke, obviamente Locke se opone a ello. No, que derecho divino, ni que hecho cuarto. Ahora, también Locke se opone a los que plantean una obediencia por coerción. Aquellos que consideran que hay que emplear la amenaza, la violencia, el engaño. O sea, Locke se opone a Hobbes. ¿No es cierto o no? Hobbes habla, ¿no? Hay que imponerles la paz a esta gente, ¿no? Infundándoles miedo. Y también, obviamente, profesor, Locke también se opondría a Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo hace rato que estábamos leyendo de que la fuerza militar es importante para que el Estado imponga sus leyes. Entonces, como que Locke justamente es parlamentarista, ¿no? Mientras que Hobbes nos habla de una monarquía absoluta donde el monarca debe dominar totalmente al individuo y Maquiavelo nos habla de que el político engaña, miente y debe generar miedo, entonces Locke no habla así, pues dice, no, 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 el Estado debe basarse en hombres libres y los hombres libres forman un congreso, forman un parlamento. Entonces, el Estado es un Estado limitado por las leyes y ese parlamento es resultado de un acuerdo entre los seres humanos, acuerdo libre y voluntario. ¿Ya? Muy bien. Ya está, vamos con las seis. De acuerdo con análisis político de Locke, el consenso se fundamente en qué? A ver, gente, claro, la autonomía de quienes integran una determinada comunidad, claro, el hombre es libre y en su libertad genera al Estado, claro, beso, muy bien. Siete, a ver, perdón, a partir del texto de la cipollimia que para el Estado se ve limitado por el respeto a nuestros derechos. Claro, excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con Hobbes, mira, vamos con Hobbes, a ver, vamos con el tío Hobbes, el tío bien, el tío joe de Bravo, ¿no? Bien. A ver, es un debate, ¿no? Sobre la importancia del régimen totalitario. ¿Tú estás de acuerdo con ello? ¿Estás de acuerdo con el régimen totalitario, o no? No, Manan, ok, ok. Bien, vamos con la ocho y la nueve. Dice, de aquella ley de naturaleza por la que estamos obligados a transferir a otro aquellos derechos que si son retenidos obstaculizan la paz de la humanidad, se sigue una tercera que es esta, que los hombres cumplan los pactos que han celebrado, sin lo cual los pactos son en vano y nada sino palabras huecas. Y subsistiendo entonces el derecho de todo hombre a toda cosa, estamos todavía en la condición de guerra. y en esta ley de naturaleza se encuentra la fuente y origen de la justicia, pues donde no ha precedido pacto, no ha sido transferido derecho, y todo hombre tiene derecho a toda cosa, y por consiguiente, ninguna acción puede ser injusta. pero cuando se ha celebrado un pacto, entonces romperlo es injusto, y la definición de injusticia no es otra que el no cumplimiento del pacto, y todo aquello que no es injusto es justo. Por tanto, antes de que los nombres de lo justo o injusto puedan aceptarse, deberá haber algún poder coercitivo que obligue igualitariamente a los hombres al cumplimiento de sus pactos, por el terror a algún castigo mayor que el beneficio que esperan de la ruptura de su pacto, y que haga buena aquella propiedad que los hombres adquieren por contrato mutuo, en compensación del derecho universal que abandonan y no existe tal poder antes que se erija una república. Bien, o sea, acá el texto más nos habla sobre la importancia de establecer pactos. O sea, Hobbes acá se está hablando acerca del contractualismo. Vamos a ver, sale tu micrófono, sale, listo, ya está, ya la hemos guardado, bien. Ya está, ya la apagué, así que no hay problema, no hay problema, todos los micrófonoes están apagados. Listo, lo dejamos ahí. Dice, vamos de frente a esta parte de acá, porque en las primeras líneas se refiere a otro tema, a otras, a otros principios, de acuerdo, dice, los hombres deben cumplir los acuerdos que han celebrado, claro. O sea, para que sea posible un Estado justo, un Estado adecuado, pues, los hombres deben cumplir con los acuerdos. si se celebra una Constitución ahora en Chile, está cambiando la Constitución. Si los ciudadanos acuerdan que esa Constitución sea la que les va a regir a ellos, entonces deben cumplirla. si no hay un cumplimiento de esa Constitución, entonces quedaría la Constitución siendo una palabra hueca, una palabra vacía. Y si eso ocurre, volvemos a la condición de guerra. Qué interesante. Según Thomas Hobbes, cuando no había sociedad, ojo, cuando estábamos en época del salvajismo, el hombre se encontraba en un permanente estado de guerra, de guerra, de están matándolos unos a los otros. El estado salvaje es un estado de guerra. Ahora, pero para seguir matándose, para evitar seguir matándose, para evitar la extinción, el hombre construye un estado mediante una Constitución, mediante un acuerdo. Ahora, pero según el texto, si el hombre elabora una Constitución, un acuerdo, pero no la cumple, entonces, volvemos al estado de guerra, en la cual teníamos en nuestra época de salvajismo. Es lo que se ve, ¿no? Diría, José, estuviera vivo, ¿por qué hay tantos conflictos sociales? Hay tantos conflictos sociales, hay un montón de, en Panamá, hay muchas protestas, porque no están respetando la Constitución panameña. Claro, de hecho, eso sería la lógica de Hobbes, ¿no? Las personas que protestan en Panamá lo hacen quizás por una causa justa para ellos, una mejor condición de vida, sería cuestión de averiguar, pero yo no creo que protestan por locos, ¿no es cierto? Sino debe ser una causa muy importante. Pero la lógica de Hobbes es que precisamente los conflictos sociales existen porque no se está cumpliendo el pacto, pues, la Constitución, las leyes. Ahora, y es en esta ley, o sea, el cumplimiento de pactos, es donde está la fuente de la justicia. O sea, la justicia se basa en el cumplimiento de pactos. Donde no hay pactos, donde no hay pactos, toda acción puede ser justa. O sea, cuando no hay acuerdos, hasta, digamos, en términos muy simples, cuando no hay acuerdos, uno puede hacer lo que le venga a la gana. Como dice inclusive la Constitución, nadie está prohibido, nadie está impedido de hacer algo que la ley no prohíbe. Interesante, ¿no? Como no hay leyes, entonces uno puede hacer lo que le venga a la gana. en el momento donde no hay leyes. Eso ocurrió, por ejemplo, en el caso del Internet. Ustedes quizá viven en una época en la cual existen leyes en el Internet. Por ejemplo, en mis tiempos, en los años, cuando yo era estudiante, ¿no? En el año 2000, 2001, 2002, el Internet creció tan rápido, tan rápido, que no habían leyes, pues, no habían leyes. El Estado se vio sorprendido con la aparición del Internet. Entonces, no había nada ilícito en el Internet, nada, nada. Todo era permitido porque no había leyes. Pero ya luego se fue normativizando, claro, claro. O sea, había pues difamaciones, delitos, lo que hoy podemos llamar delitos sexuales, ¿no? ¿Qué sé yo? Difusión de audios, videos, donde se mostaba la intimidad, qué sé yo, pues, ¿no? Claro, entonces, porque no había reglas en el Internet. Ahora las hay, seguro, pero antes no, hace 20 años era bien libre. Entonces, es lo que dice Locke, ¿no? Lo que dice, perdón, de Hobbes. Donde no hay pacto, la gente puede hacer lo que le venga la gana, pues, lo que le da la gana, así de simple. Ahora, pero, cuando se ha celebrado un pacto, cuando se ha celebrado un pacto, entonces, romperlo es injusto, claro. Entonces, ¿qué cosa es injusticia? No cumplir el pacto. ¿Qué cosa es justicia? Cumplir los pactos. Esa es una definición de Hobbes bien interesante. O sea, para Hobbes, por ejemplo, para Platón, hemos hablado de él ya mucho, para Platón, justicia es armonía. Un Estado es justo cuando es armónico. Pero para Hobbes, justicia es cumplir pactos. Si se cumple el acuerdo, es justo. Si no se cumple, es injusto. Interesante, interesante. Por lo tanto, por lo tanto, dice Hobbes, antes de que aceptemos la justicia o la injusticia, acá hay importante, debe de haber algún poder coercitivo que obligue a los hombres al cumplimiento de los pactos por el terror a un castigo mayor que el beneficio que esperan de la ruptura de su pacto. O sea, lo que está diciendo acá es que es importante que haya medidas coercitivas para mantener la paz, el orden, el cumplimiento de pactos, la justicia. Por ejemplo, diría Hobbes, ¿cómo luchar contra la delincuencia? ¿No es cierto? A suerte me están hablando de Bukele, si Bukele es el dictador, es un debate eso. Pero diría Hobbes, ¿no? Para evitar la delincuencia, el ladrón debe saber que si roba, que sería obviamente la ruptura del pacto, porque el pacto es no robar. Si él roba, él debe ser consciente que si lo ampalla, la pena va a ser muchísimo mayor que el beneficio de robar. Por ejemplo, el choro roba un celular. Entonces, el choro, antes de robar el celular, él debe saber que si lo ampalla, lo que le va a ocurrir va a ser mucho más fuerte que el celular. Que el celular. Mucho peor que el beneficio que obtendría con el celular. ¿El celular cuando volve a un celular? Mil soles, digamos. Entonces, señor ladrón, señor ladrón, elige usted ganar por robar mil soles o veinte años en la cárcel. Escojo usted, ¿no? Escojo usted. Entonces, el ladrón, ah, ya, mil soles o veinte años de cárcel. Pucha, ¿verdad, no? O sea, si me ampalla, veinte años de cárcel. Y justamente lo que pasa ahora, 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 este, un ladrón roba un celular, lo meten preso unos días, nada más está en la cárcel. Ni siquiera preso, está solamente detenido en la comisaría y lo sueltan. Por eso roban, porque el ladrón se da cuenta, es consciente de que el castigo es más suavecito que lo que ganaría robando un celular. Pero Hobbes está pensándolo al revés, Al revés. La pena debe ser mayor, el miedo debe ser mayor al beneficio. Bien, sigamos. Y que haga buena aquella propiedad que los hombres adquieren por contrato mutuo. Es decir, cuando hay un acuerdo, que el Estado valore eso, valore el cumplimiento de acuerdos, en compensación del hecho universal que abandona que es la libertad. Y no existe tal poder antes que se erija una república. Bien, creo que el asunto es bien claro, ¿no? Vamos con las claves. A ver, ¿cuál es la clave de la pregunta ocho? ¿Es A, B o C? Nada más. ¿Cuál es la clave de la ocho? Beso, ¿no? Claro. Lo importante es ser coercitivo. Bueno, bueno. Vamos con la nueve. Si un joven acusa a sus padres de ser injustos por no querer mantenerlo más, es porque previamente se combino de que los padres deben mantener a los hijos y son estudiantes. Claro. Por eso, bajo la lógica de Locke, tuvo que haber habido un acuerdo de eso. Vamos con la diez. Considero que el ciudadano de una democracia no es un producto natural, no nace como las orquídeas o como los cardos de manera espontánea, sino que tiene que ser cultivado. Creo que el ciudadano, o la persona capaz de aprovechar al máximo las instituciones democráticas, es una obra de arte social o debe ser una obra de arte social y exige una preparación especial. Esto es así desde el origen de la democracia. Los griegos tenían clara la vinculación entre democracia y paideia, entre la democracia y la educación, la preparación y la formación de ciudadanos. Paideia significa educación. Es una palabra griega bien bonita, ¿no? Paideia. Viene de paidos, paidos es educar. Bien. ¿Cuál es la clave? Qué bonito texto. Diferente la clave. A ver. A ver, Diana Carol, ¿cuál es tu clave, Diana Carol? ¿Cuál es tu clave, Diana Carol? ¿Cuál es tu clave? ¿Cuál es tu clave? ¿Cuál es tu clave? No respondas así, sabes que así no me gusta que respondas. No tienes por qué decir eso. ¿Cuál es la clave, la 10? La clave, muy bien, el tuyo, el tuyo. Casa. La práctica democrática supone una formación sindical. Los ciudadanos no nacen, como dicen, como las orquídeas, no son cosas naturales. Bien. Vamos ahora con la 11 y la 12. ¿De acuerdo? Bien. A ver, 11 y 12. Muy bien. Muy bien, Kevin, muy bien. La historia de las ideas políticas y de las teorías del Estado durante todo el siglo XIX puede ser abarcada con un simple tópico, la marcha triunfal de la democracia. Ningún Estado del marco cultural de la Europa Occidental se resistió a la existencia de las ideas e instituciones democráticas. Incluso allí, donde fuertes poderes sociales se defendieron, como el caso de la monarquía prusiana, se evidenció la falta de una energía que actuase más allá del propio ámbito, venciendo la fe democrática. Progreso se constituyó en sinónimo de extensión de la democracia y la resistencia antidemocrática en la mera defensa de cosas históricamente obsoletas, la lucha del antiguo contra lo nuevo. O sea, que este tipo es un súper defensor de la democracia como se entiende en la actualidad. Ir a votar, lo que ya sabemos por lo que nos lleva. A ver, dice para el autor, para el autor obviamente. La historia de las ideas durante el siglo XX, XIX, y podemos decir también siglo XX, es la historia de cómo ha avanzado la democracia. O sea, la historia de la política es sinónima a la historia de la democracia. ¿Cómo ha avanzado esto? Ningún estado del marco cultural de Europa Occidental se resistió a las ideas democráticas. O sea, todo el mundo decayó en favor de la democracia. En favor de la democracia. progreso se planteó como sinónimo de extensión de la democracia. Al punto que los antidemocráticos se presentaron como personas que defendían cosas obsoletas. Lo nuevo es la democracia. Lo antiguo es la antidemocracia. O sea, un antidemocrático es un defensor de lo antiguo, lo caduco. ¿Bien? Ya está, ya está, ya está. La democracia, las libertades. ¿Qué marcaría Sabré en la ONCE? Es posible afirmar que el desarrollo de la democracia se erigió como el oponente del sistema democrático. Claro, claro. Muy bien. Besos. A ver, lo nuevo, ¿no? El triunfo de lo nuevo, dice el señor, ¿no? A ver, ¿cuál aclara? La doce. Muy bien, Dayana, bien, Cristian, muy bien, Mariela, muy bien, Fidel, había uno, maestras dos. Bien, tres y catorce, ¿ya? Sigamos leyendo. Analíticamente distinta de la redistribución y del reconocimiento, la representación sirve en parte para explicar las injusticias en el plano de la política ordinaria que surgen internamente dentro de sociedades políticas delimitadas cuando reglas de decisión sesgadas privan de voz política a personas que ya cuentan como miembros, perjudicando su capacidad de participar como pares en la interacción social. Esta revisión enriquece nuestra comprensión del qué de la justicia, a la vez que remedia una laguna en mi teoría anterior que no llegaba a apreciar la relativa autonomía de las desigualdades enraizadas en la constitución política de la sociedad en cuanto distinta de la estructura económica o de la jerarquía de los estatus. A ver, en la clase pasada, vamos a escribirlo acá, vamos a escribirlo acá, en la clase pasada hablamos sobre, y lo voy a poner de nuevo, ¿te acuerdas? Las teorías sobre el reconocimiento, ¿no es cierto? Y hablamos, yo recuerdo, acerca de Charles Taylor, ¿te acuerdas eso o no? Que decía que el reconocimiento forma la identidad, ¿es así? ¿no? el reconocimiento falso, el falso reconocimiento denigra y forma conflictos. Un falso reconocimiento es aquel reconocimiento en la cual se ve al otro como un ser degradado, como un ser inferior. El auténtico reconocimiento o reconocimiento verdadero es la que forma adecuadamente el multiculturalismo. Ese es Taylor, pero también está de Nancy Fraser, ¿cierto? Él dice que la justicia tiene dos dimensiones, ¿no es cierto? justicia económica que se llama redistribución, por ejemplo, ejemplo, la explotación, sería un ejemplo de falta de redistribución, ejemplo de injusticia, la explotación, de injusticia económica. Y también cultural, que es el reconocimiento. Eso lo hemos hablado, ¿no? Ejemplo de injusticia, de justicia con respecto al reconocimiento es, por ejemplo, el sexismo. Y la falta de respeto, dice. Entonces, para Nancy Fraser, la justicia tiene dos dimensiones. Eso lo planteo en un primer momento, pero luego como que la señora desarrolla su teoría. Aquí, hasta aquí, nos habla de dos dimensiones. La dimensión económica, que es aquella justicia que tiene que ver, pues, como su nombre lo dice, y que su violación sería la explotación, sería la pobreza, la falta de oportunidades, la falta laboral. Eso serían formas de transgredir la adecuada redistribución. Pero también Nancy Fraser nos habla de que existe la justicia cultural que ella llama reconocimiento, que se expresa, por ejemplo, en cuestiones como el trato correcto a los demás, el respeto a la diversidad. Por tanto, falta de reconocimiento sería el sexismo, el racismo, la falta de respeto. Pero luego, luego, Nancy Fraser nos habla de una tercera dimensión, claro, nos habla de una tercera dimensión. O sea, ya no son dos dimensiones, sino una tercera. ¿Qué está acá? Justamente, está acá. Acá está. La representación. ¿Y qué cosa, profesor, es la representación? ¿Qué tiene que ver, profesor? La participación política de los ciudadanos. Entonces, participación en asambleas, ser elegido, elegir, esa es más representación. Entonces, ahora Nancy Fraser nos habla de tres dimensiones, ¿de acuerdo? Y es lo que más o menos dice el texto. A ver, a ver, profesor, dice. La representación es distinta de la redistribución, que como lo sabes, es económica y el reconocimiento que es cultural. Es otra cosa la representación, ¿de acuerdo? Ahora, la representación trata acerca de las injusticias en el plano de la política. Claro, justamente una adecuada representación sería una adecuada representación en el plano político, una adecuada participación política. Ahora, esto surge en sociedades políticas delimitadas. en sociedades políticas donde hay una participación o reglas sesgadas. Sesgadas. Privando de voz política, obviamente, a ciertas personas. Por eso, dice Nancy Fraser, esta tercera dimensión, la representación, enriquece nuestra comprensión de lo que es la justicia. ¿Por qué lo enriquece? Claro, porque antes ella pensaba que la justicia solamente tenía dos dimensiones, pero ahora ha descubierto una tercera dimensión, enriqueciendo su propuesta inicial. Y también remedia, un vacío que tenía mi teoría anterior. Este vacío, este problema que yo tenía antes, no llegaba a descubrir, no llegaba a apreciar la relativa autonomía de las desigualdades. o sea, las desigualdades políticas son cosas importantes, tienen autonomía, son independientes a las desigualdades de carácter económicas y de carácter culturales. Bien, entonces, Nancy Fraser nos habla de que, así como hay problemas económicos, por ejemplo, la explotación, hay problemas culturales, por ejemplo, el racismo, aparte, existen problemas autónomos, propios, la participación en política. Eso es algo que ella ha descubierto y que no se había dado cuenta antes. Ella antes pensaba solamente que básicamente habían dos problemáticas generales. ¿Cierto? Bien, 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 bien. A ver, ¿cuál es la clave de la 13? Según la autora, analizar la representación permite que, a ver, a ver, yo te pregunto, no, olvídate de la clave, ya fue, a ver, para la autora Nancy Fraser, en este instante, en esta lectura, ¿cuántas dimensiones tiene la justicia? Respóndeme a mí, olvídate, no hay clave, la clave está mal, no hay nada. Tres dimensiones. ¿Cómo se llama la justicia cultural? ¿Cómo se llama reconocimiento? ¿Cómo se llama reconocimiento? ¿Cómo se llama la justicia económica? Redistribución. ¿Cómo se llama la justicia política? La justicia económica. Representa así. Yo te pregunto con mucho amor, cada justicia, cada análisis, ¿tiene su propio campo o no? Tiene su propio campo, justicia económica, cultural, política. Ya, entonces, ¿por qué rayos, por qué rayos marcas la A? ¿Por qué marcas la B? ¿Por qué marcas la B? Si tú estás respondiendo bien, ¿por qué rayos marcas la B? ¿Qué tiene que ver la representación con injusticia económica? Si tú estás diciendo que la representación es política, ¿por qué marcas la B? No lees conmigo. Tú has leído antes y marcas la clave sin tomar en cuenta lo que yo te digo, ¿no? ¿Cuál es la clave de la pregunta 13, por favor? Tienes que ser más cuidadoso en marcar tus claves, ¿ya? Ahora, perfectito. O sea, ¿por qué lees tan larga? ¿Cuál es la clave de la 14? Ahora sí, toma en cuenta lo que he hablado, ¿ya? ¿Ya? Acá sería la justicia política. Acá, digamos, justicia política. ¿Ya? Perdona, justicia política. O sea, acá te está hablando de la justicia, si quieres, podemos agregar acá. ¿No? O sea, te está hablando de la representación, que es el tema, la justicia política o representación. Ahora sí creo que con este el asunto va a estar más claro. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la clave? Claro, casa, pues autonomía respecto del económico y cultural. Claro, ese es el asunto. Muy bien, ahora sí. Ahora sí. 15, 16. 15, 16. ¿Ya? A ver. Si repaso la lista de temas sobre los que la comisión de encuesta ha reunido informes y opiniones, la amalgama del aparato del partido y del aparato estatal, la organización de la seguridad del Estado que cubría los flancos de esa amalgama, la justicia y el derecho penal, la militarización de la sociedad, los métodos de la colectivización forzosa, el papel de esos partidos compactos y monolíticos y de las organizaciones de masas, los medios de comunicación como instrumentos de dominio, la configuración del sistema educativo, la represión psicosocial que alcanzaba hasta los más pequeños aspectos de la vida cotidiana, etcétera, surge la imagen de un Estado panóptico que no solamente había enterrado a un espacio público disecado en términos burocráticos, sino que también había acabado con la base que ese espacio público tiene en la sociedad civil y en la esfera privada. Si se considera esa imagen como un negativo, surgirá entonces el contraimagen de un orden jurídico que garantice a todos los ciudadanos igual autonomía privada y pública, deshaga toda amalgama entre los distintos poderes del Estado y también levante barreras contra la injusticia que pueda provenir del Estado. ¿De acuerdo? Bien. A ver, nos está hablando acá el autor que es Juren Habermas acerca de los regímenes totalitarios. ¿No? A ver, en particular está hablando del régimen nazi. Habermas es un filósofo político alemán que vivió durante su juventud, su adolescencia, en el régimen nazi. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, a ver, Habermas habla esto, ¿no? Dice, a ver, los informes han llegado a estas conclusiones, dice Habermas. Existe una unión entre el partido, el partido nazi, por ejemplo, y el Estado. O sea, Estado y partido era lo mismo. Son sinónimos en esa época. y todo estaba cubierto esa unión por el Estado, por la seguridad del Estado, por la policía. La policía era la que protegía esa unidad entre el Estado y el partido. la militarización de la sociedad. También había, obviamente, un control de la justicia y el derecho, obviamente. La militarización de la sociedad. O sea, la sociedad prácticamente se obligaba a todos a participar en la milicia. La colectivización forzosa, hacer que todos trabajen de manera obligatoria un medio. El papel de los partidos copagos y políticos y de las organizaciones de masas. Los medios de comunicación como instrumentos de dominio. La represión psicosocial, hasta aspectos más pequeños de la vida cotidiana. O sea, un control total, pues, hijo. O sea, en resumen, para eso no hay mucha huelga. O sea, quien tiene todo esto se forma la imagen de un Estado carcelario. Un Estado panóptico es un Estado carcelario. Es una cárcel, por favor. Ahora, que no solamente había enterrado a un espacio público disecado, o sea, ha borrado el espacio público, sino que también ha acabado con la base que ese espacio público tiene en la sociedad civil y en la esfera privada. O sea, prácticamente borró la sociedad y todo lo militarizó y lo unificó en base de un partido que controlaba totalmente el Estado, al punto que el Estado y el partido eran los mismos. Si se considera esta imagen ya descrita como algo negativo, obviamente es una imagen negativa, ¿cierto? Vamos a generar una contraimagen. La contraimagen, o sea, lo opuesto a lo mencionado acá, sería obviamente pues un Estado que garantice libertades. A ver, ¿cómo es la contraimagen? Un orden jurídico que garantice a todos los ciudadanos igual a autonomía privada y pública, deshaga todo vínculo entre los distintos poderes del Estado y levante barreras contra la injusticia que pueda provenir del Estado. Bueno, creo que es claro, ¿no? O sea, como que el autor Habermas está haciendo una comparación, ¿no? Por un lado, tenemos un Estado panóptico, el Estado nazi que controlaba todo, que militarizó toda la sociedad, que controló los medios y la propaganda, que hizo que el partido y el Estado sean lo mismo, pero por otro lado tenemos la contraimagen. La contraimagen es lo opuesto, un Estado que garantice libertades, que lucha contra las injusticias y que permita que el hombre tenga una autonomía. Bien, a ver, ¿cuál aclara? La 15, pero marca bien, ¿ya? Según los tópicos mencionados que constituyen la imagen de un Estado panóptico, ¿qué es como decir un Estado panóptico? Avión, ¿no? Claro, muy bien, avión, avión. La clave sería avión. Aquel que controla todo aspecto de la vida. Según el texto de la palabra contraimagen, 15A, ¿no? 16, la palabra contraimagen, ¿qué anuncia? A ver, ¿cómo sería la contraimagen del Estado que está ahí? Claro, dedo, ¿no? Muy bien. La clave de la pregunta, 16 es dedo. Nos quedan cuatro preguntas, te voy a dar la clave, la clave, la clave de la 17 es beso, beso, ¿ya? La clave de la 17 es beso, la clave de la pregunta 18 es dedo, dedo, la clave de la pregunta 19, la clave de la pregunta 19 es beso, y la clave de la pregunta 20 es avión, avión, ¿no? Sería bueno que lo leas y si puedes, la próxima semana me puedes preguntar y yo te respondo por qué las claves, ¿ya? La clave de la 20 es avión. Bien, antes de continuar, antes de terminar, perdón, con el tema yo te quiero hacer unas preguntas entendiéndose para que tú ingreses a la universidad porque el objetivo acá en la academia es que tú ingreses y él vas a responder bien. A ver, primera pregunta y tómale nota. Thomas Hobbes nos habla que el Estado debe, pensando, según lo que hemos leído, violentar a los individuos, respetar a los individuos o coaccionar a los individuos. Debe respetar al individuo, violentar al individuo, coaccionar, no va a desmarcar violentar, no, 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 sino que el Estado mata a la gente, sino que el Estado debe generarle miedo a la gente, miedo, miedo, claro, coaccionar, muy bien, coaccionar, excelente, excelente, excelente. La clase pasada, yo recuerdo que hablamos de John Rawls, ¿ya? John Rawls nos habla de que la justicia, justamente el texto, y te invito a que lo leas, el texto de acá, ¿ya? La justicia, pues, nos habla de que la justicia es imparcialidad, nunca te olvides, ¿ya? Para el autor John Rawls, la justicia es sinónimo de imparcialidad, a ver, respóndeme pues, para John Rawls, la justicia es sinónimo de qué, a ver, a ver, la justicia es sinónimo de qué para John Rawls, usted imparcialidad, claro, imparcialidad, muy bien. Ah, algo nuevo, para Nancy Fraser, para Nancy Fraser, la dimensión política, ¿cómo se llama? Redistribución, reconocimiento, o representación. Para Nancy Fraser, la dimensión política se llama representación, muy bien, Diana, representación, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, representación. Hay una autora, que es esta de acá, Hannah Arendt, es una señora, que considera que es importante la democracia participativa, a diferencia de la democracia representativa, y qué diferencia hay entre una y otra, es que en las democracias participativas, representativas, que ella no apoya, el ciudadano solamente elige cada cierto tiempo, y durante todo el lapso en el cual no hay elecciones, el ciudadano se desatiende de la política, eso genera corrupción, genera un estado totalitario, dice Arendt. Entonces, la democracia representativa, elegir un representante, es mala, dice Hannah Arendt, esa autora que la ves ahí, dice que es la política. Hannah Arendt apuesta por una democracia participativa, donde el ciudadano, como se dice, como la palabra lo dice, participa directamente en el gobierno, y de esa manera evita que el estado sea un estado corrupto, ya, o sea, no te olvides, Hannah Arendt, que es esta autora que está viendo ahí, propone una democracia de carácter participativo, ¿de acuerdo? No te olvides. Hannah Arendt, ¿qué tipo de democracia plantea? ¿democracia representativa o democracia participativa? Democracia participativa. Muy bien, muy bien, participativa. Bien, gente, hasta aquí el tema, nos vemos la próxima semana, espero que hayas apuntado todo lo que te he dicho al final, para que respondas bien adecuadamente. Nos vemos ya, gracias, nos vemos el próximo, el lunes, y claro está, voy a pasar la pizarra ahorita mismo a Oscar, él es el tutor, no ha podido estar con nosotros hoy día, pero, de hecho, la próxima clase sí lo va a estar. Chau, gente, nos vemos la próxima semana, cuídense bastante, chau, nos vemos, cuídense muchísimo, 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 voy a apagar la grabación, y acá nos quedamos, chau, nos vemos, chau, Dana, chau, Zuli, chau, Diana, Carol. Chau,